Buenas a todos y a todas en Gorilados y Goriladas del Skate Soy Andrés Serna y en el vídeo de hoy os traigo otro viaje Yo os comenté en el vídeo anterior que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí Lo más probable y si no al final del vídeo seguro que está Que iba a ir a Valencia Y aquí está el vídeo Todo esto ya lo grabé allí Pero por cuestiones de audio e iluminación he preferido regrabarlo El caso es que iba a Valencia Primero fui a un seminario de lo mío Y después ya me he dedicado los restos de días a ver la ciudad, ir a la playa, ver a mi hermano Y sobre todo patinar Allí en Valencia quedé con Sheila Y ella a su vez quedó con Lucía Y con ella se grabó este vídeo Dicho esto quiero destacar una cosa que me hizo muchísima ilusión Porque el primer día que quedé con ellas Quedamos en un Skate para Azul que luego volveréis Sheila tuvo el detalle de hacerme ciertos regalos Que para empezar uno fue esta gorra Vale, que luego os la enseñaré Esta gorra de Warhill Que me la vais a ver en muchísimos más vídeos, obviamente Y también me dio un montón de pegatinas Por lo que podéis ver Me dio estas de tinglados, por ejemplo Me dio una de Warhill De Pipa y Noa Las de Chapo USB Dos chulísimas de Skate Spain Que me gustan mucho Y les doy mucho aprecio Porque a Sheila le encanta la pizza Y esta no sé si la utilizaré Pero una me la voy a quedar de acuerdo segurísimo La otra, no lo sé muy bien Pero alguna tabla irá Seguramente para cuando renueve tablas Muchas veces irán para allá Y también esta que es de Chapo USB Que me gusta mucho, la verdad Porque es de Gil Setup Park Me encantan las pegatinas Que son de Skate Femenino No sé por qué Hablando del vídeo Consta de dos partes Una primera Que es esta En la que vamos a ver Todo lo que es el Skate Y una segunda Que es una entrevista Sobre el Skate Femenino Visto por ellas dos Que no es exactamente Cuando saldrá Pero siempre os podéis suscribir Y así no os perdéis nada Y dicho todo esto Os dejo ya con el vídeo Disfrutadlo mucho Y quedaros hasta el final Porque tengo un daros Una cosita más ¡Dentro vídeo! 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 ¡Muy bien! ¡Dentro Perfecto, mira el tiro Oh, estás bien, sí, sí, no te preocupes Perfecto, mira, 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no te lo habías hecho antes, tienes que hacer un Fiki Bixpin o algo No le habías hecho un Fiki Bixpin Su chipo Se que vas a el Bixpin y luego help bueno, no lo hizo hoy, de help va vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!